Capricornio TV Está saliendo un humo de ese carro medio raro ¿Qué es lo que están fumando? ¿Qué es lo que está saliendo ese humo, mi loca? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mi amor, me hacía falta No, sí, a ver Tenía par de días que quería frenarte Ven, dale para acá, ven Pero hay que darle un camarazo Ay, ya ven de arriba abajo, dáselo Dáselo el camarazo, ay, mi madre Camaro, ahora vamos a montar de atrás, ven Que vamos a cotorrer ahora O algo aquí, aquí, ponte aquí, ponte aquí Pero el mío no tiene un interior tan bacano, así que lo que Ay, ay Ay, mi madre El mío no tiene un interior tan bacano, así ¿Cuándo vamos a echar la carrera tú y yo? Cuando tú quieras, yo te pulía Tú te pulía, hasta allá tú lo pisas el carro ¿Cuántas veces lo chocaste? No, ni una sola vez, déjate de eso Mira, te vemos con artefacto nuevo Te veo ese arestico, hay duele esa operación, esa vaina No, la anestesia La anestesia que te meten en la inyección ¿Qué más o menos cómo se hace eso? Te meten un taladrito, ¿qué es lo que hace? Ah, algo raro ¿Te hace un hoyito ahí? Sí Mira, en estos días que tú estás haciendo Que te vemos, tenemos prendida Pero a la vez no te veo como en controversia Ni una vez, ¿qué estás haciendo en estos días? Porque yo lo que estoy en trabajo La controversia Y eso fue una etapa que tú quemates Eso fue una etapa que yo quemé Yo lo que estoy en trabajo, música O sea, en eso que uno tiene que demostrar quién es quién es Damele un paneo al carro por el frente Para que vean la montura Damele un paneo al carro por el frente Le voy a copiar el bomber Le voy a copiar el bomber Déjate de eso ¿Tú chocaste fue en el carro? No, que fuimos para Santiago Y se voló Ya mira, hay un cambio bacano en tu figura Ven de arriba a abajo tienes que enfocármela Ven Ven, enfocámela ¿Qué es lo que? Te vemos, te vemos que día atrás tú estás más colchado Ahora Háblame de esa situación Cogiste un pique, te creció ¿Qué fue lo que pasó? Los cuartos, los cuartos Los cuartos limpian ahora mismo No, los cuartos te limpian en verdad Te vimos un tema con toquichas y la peluver Se hubiera un barrio lengueta Se explica qué fue lo que se dio ahí Tú estabas borracha No, algo así Algo así Pero esa es la parte del personaje O sea que tú dejas A Yailin ¿Cómo te llamas Yailin? ¿Es verdad? Tú te llamas Yailin Tu nombre normal O sea, el que tú tienes la cédula El primer nombre, ¿cuál es? No, no Ok, tú dejaste tu persona Y te metiste en el lado de la figura O sea que tú no tienes que ver lo personal con el trabajo Díselo en vueltas No, porque ese cuarto ¿De dónde venga el dinero? Está todo bien Si mañana viene una industria De la pornografía Y te dice a ti Oye que lo que Hay dos millones de dólares No, no, no Después mi cuerpo está fijado por todos lados Yo con cuartos Pero mi cuerpo por todos lados No ¿No te tripejas eso? ¿Son pocos que tienen la dicha De ver el cuerpo de Yailin? Uh-huh Un poco ¿En esta etapa? ¿Cómo cuánto lo han visto? En esta etapa nueva Que tú tienes el flow ¿O me va a decir que no lo ha visto Ni uno todavía? No lo han visto Lo han visto para la hiper Mira la música ahora mismo Que viene luego de este tema De este éxito que está rompiendo Ahora en enero Un año nuevo Y yo creo que cada año nuevo En enero El debut de cada artista Para ver si se quede en el año rompiendo ¿Con qué tú vienes ahora? Para ver si tú vas a romper Vengo uno con CX Con CX Chimbala Y par de menores más Vengo con químicos Yo creo que el secreto se montó Y par de artista más también Vimos varios cambios físicos Pero los cambios físicos Fue en el otro año ¿Ahora que tú vienes? ¿Con qué tú vienes ahora nuevo En tu cuerpo? Que se pueda decir Hay un tatuaje en la cara ¿Con qué tú vienes? No, no, no No sé en realidad Porque eso es que se me mete a mí ¿Se te mete a ti? ¿Normal? Yo lo que ahora Lo que quiero es Tener este carrito Para los mandados Y saco una CRV Eso es lo que yo quiero ¿Pero ya tú tienes este carro? ¿Para qué quieres una CRV? Otro ¿Para qué tú quieres una CRV ahora? Para andar, Rulay ¿Y tu apartamento Lo más gastaste ya con lo de esto? Casimente Estoy en una Pero casimente Esa más hay que dar un tajetazo O sea que el progreso de TV Porque al principio Cuando yo te entrevistaba Yo te veía con cadenitas finitas Muchas cadenitas finitas Ahora tú tienes tu cuello De verdad más eso No, tengo más Lo que pasa es que no me la engancho toda Mierda, pero grame Grame, grame Bajo grame Bajo esa areta que ya tiene ahí Ay, mi Tú eres adicta el dolor En verdad, viste Ay, igual Explícame de ese Hay 70 rap para adentro con todo ¿No te da miedo tú Dica que te dego Y en haciéndote un tatuaje de eso Una vaina No Con el coro que tú estás ahora mismo El mismo del otro año O sea, en este año no El mismo No te quillaste Tú dijiste Voy a hacer varios cambios En mi coro Vamos a depurar Muévete de ahí El que cambie uno No lo puede cambiar nunca el coro Y malo que viene el día bajo conmigo La que yo tengo son menorcita De 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 andan buscando yo cojo lo de cero y ando con mis menores con lo de cero ha sufrido varias traición en tu vida real real te han traicionado algo así pero uno no le para uno lo que aprende más de la vida ya cómo te siente tu mamá que veo que tu mamá también anda con pileta 2 y de todo mi mamá se siente bien tu mamá no es una madre de decirte un ejemplo si tú no fueras figura no te hagas el tatuaje que no me tripea ella no quería en realidad pero ya le digo mami no tenga el personaje ya hay que hacerse yo veo que tú tienes una hermana también hermana tuya tú piensas de la figura ella también a empujarla para que ella se haga figura o ella no le gusta y es muy odiosa ella no sirve para eso qué tipo de líquido tú usas y él y vamos a ver qué tipo de que tú usas está de una pata de una pata de esto me va a decir que ese líquido como decir que ese líquido prueba yo no sé es que yo no sé de eso como te digo yo le hago mal de la gente porque yo lo digo este líquido capricornio me hacía falta me hacía falta que la química de nosotros le gusta mucho al público y más cuando tú estaba comenzando usted quedaba calladita así ahora ahora tenemos más de esa carta no claro ahora ya yo me he desenvolvido mucho me expreso a mi manera no muy correcta pero lo hago porque no muy correcta yo porque no te presa bien unas personas que dicen tú si hablas raro pero esa es mi forma de expresarme entienden porque yo no puedo negar de donde yo vengo que viene del barrio real del barrio cuando cuando te cuesta monta en un ramurra debería para tu bonitillo y van en un rato los tigres nada pero en eso pronto le vamos a dar para allá yo me voy a montar depárate de nuevo para que el público te vea voy a lo que yo lo que quiero enfocar a ti que lo que pasa tú estás tú estás tú estás que lo que pasa y para qué te queremos como un diamante con los dientes hablamos de eso eso fue mi doctora que me lo puso porque no me ha hecho la carilla todavía y me lo puso mientras tanto ya pues vienen vienen muchos cambios entiendes físico también tu tatuaje que representa tu tatuaje en tu cuerpo yo me lo hago o sea no como las otras gente que tienen que tener un sentimiento para yo yo me lo hago tú te abre el tatuaje y ya mira qué mensaje final para mantenerse público te está viendo ahí y a la gente normal como a jugar no a la gente ya vamos para 5 esto que te queda y donde la avenida duro había la vuelta que te queda tú sí yo presento que te quedas en la mina pero yo resolví yo salí en menos de cinco minutos como explícame se ha parado en una esquina no estaba en catanga se me rompió una gomita porque tenía dos colas y me fui a mi carro como en mi carro tiene el oído transparente se tiró los topos y me agarraron y agarran los topos ahí mismo y mira la gente boceando un mensaje final para toda esa juventud y toda esa chamaquita que tú opinas también de la chamaquita ahora que hizo viral llorando que hay mucha gente criticándola que tú opinas sobre eso nada que ya está llorando por su por su por su hombre y que eso es bien expresarse voy ahora por tu hombre algún momento digo yo claro pero ya una nota en eso pero como tú te considera una persona sentimentalmente dura o que tú por la llora yo soy una persona muy sentimental que por la llora y ahora mucho tú llora mucho he llorado sí por nada pero si llora mucho tú llora mucho y te gusta llorar mucho en qué forma hay muchas formas de llorar en la que yo te digo algo así un poco ya por un mensaje final entonces ya para esta juventud que te está viendo y la chamaquita así como ella que echen para adelante que no le paren a los comentarios que al final tú fuiste una de las más comentadas yo fui una de las más comentadas y ahora bailan todos mis temas y ahora me la están dando ahora estoy aplicando hay mucho he cambiado un poco en verdad está montada tiene ahora sí mucho 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 cuando tú me hiciste la primera entrevista mía yo te dije que iba por una vaina y después me monté o sea que no hay que sobre todo ahora tengo madura me entiende claro mucho más madura antes de te veían como una chamaquita ahora que vete como un artista digo yo claro claro y tiene que darme vuelta nuevo pues tú me hacía falta en verdad no claro y mi madre llegar lo loco de verdad ahora va acá va acá hay mi madre proba acá y ponte que van vengan ah pues tú está boceando y vienes 30 y temen para darle para caben estamos con yayling la mano sin duda alguna porque tengo una cotorra ven para acá para llegar el momento perfecto estábamos culminando la entrevista como de una cotorra tú de tigeraje que yo sé que tú la tiene ven que ella salga conmigo hay hombre no tan asustado los tígros asustado que con todas las capricornes ya tenemos hoy ya ustedes saben mi gente recuerda que tenemos una carrera pauta el carro tuyo verso el mío que estamos en las américa hay que hacerlo no dime cuándo vamos a el fin de semana tú que ya ustedes saben mi gente por en eso que lo que una que te cansa está practicando la vaina del bolsero en la ciberla te vi con quien que tú a pelear yo te veo tanto trompa tú sabes yo tuve tres meses hace mucho practicando eso va a mantenerte en forma físicamente claro para cualquiera romper su bosque en alta porque tú sabes que uno tiene que defenderse la gente que yo dice ella no va a pelear porque ella también se me quita el artista y me meten el personaje de verdad sale con un hombre la trompa tú crees yo yo rompía mira ya tenía tierra y mira mi madre por la loca está fundida de verdad hay que buscar un contrincante para que te vaya a trompa en el ring bueno si tú crees que acepten cualquiera claro no sé no sé mira vaca tú que te veo sospechoso de una cotorra ya rápido que se va a la entrevista no hay que decirte la chamaquita está todo no no a mí que tú me lo va a decir a ella de una cotorra imagínate que no está grabando no no está tirando hay que grabar no hay que grabar pero que me está dando cotorra a mí a ella que me la llevo un claro a ella que lo que ella es ley muchachita terror o te vas y para un concho ahí nos vamos claro un mundo no la canta tu canta tú sabes manito a toda plata que vamos a despedido de la siguiente manera agarra el micrófono tira un verso y despide la entrevista toma capricón activa la vuelta y ahí le tira un beso tú también dale rompe pero agarra el micrófono claro tira un verso porque estamos aquí con los tígeres agarra el micrófono agarra el micrófono que lo que es manga flow calle debajo del mundo se vio el movimiento en riesgo pero no pidían apoyo por orgullo mejor preferencia que haciendo ese tollo rochi le dijo lázaro párate sal del hoyo le dio vida y ra de nuevo y no está solo en este rollo ahora vamos en alta mal presencia los mollos no necesito apoyo para fluir que desarrollo ya no el paja pica pollo ni lechuga en tu repollo y en qué forma te explico calamardo que tú no calza bien ni que a ti te firme la aldo sol pobre cotizado y no me rozo con bastardo y en la cabina que cupo por el productor siente el amargo la chorio ahora me llaman te recaigo brega que está ocupado pero más tarde te caigo que lo que plata flow plata flow la vuelta así sígueme en instagram plata flow facebook plata flow y entra a mi canal de youtube y suscríbete capricornio chiquitiqui